Hasta la mañana Hasta la mañana Ahí está por abajo Me hemblarán Ahora Arriba vergüenza ¿Por qué resistir lo inevitable? Solo Batman Fuimos Toda esa sabiduría antigua Perdida Ahora sí viene lo bueno No 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 Mira Es que nada más Mira ese spam, mira ese spam No, esto es que no. Es que si te pasas spameando toda la vida, no se va a poder. No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. No se va a poder. No se va a poder, no se va a poder. No se va a poder, no se va a poder. No se va a poder, no se va a poder. Cuando me dijiste que Lois estaba embarazada Ya lo sabías Antes de que te dijera Era un lindo recuerdo De una vida pasada Extraño a quienes fuimos Yo también Desiste, Bruce No puedes ganar Tú más que nadie lo sabe, Clark Yo nunca desisto ¿Cómo entieres? Si, es que tú de una vez Haz todo, ¿no? Spamea todo lo que puedas, eh Spamea todo lo que puedas, tranquilo No pasa nada, eh, spamea Espero que hayas aprendido algo No aprendí nada más que spam Más que me spamí toda la partida Vámonos Reconsidera tu estrategia ¡Vámonos! 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 No lo puedo hacer, chingol ¡Vámonos! ¡Vámonos! No lo puedo hacer, chingol No Y me mata Y todo por spamear al principio Yo nunca desisto No da discusión de valor Vas a perder Y todo por spamear al principio No voy a apostar nada porque quiero hacer el toque especial Ahora hay 30 de regeneración Ya te vas a rendir Oh no Ya para que se aplaque Oh no 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 Y termina otra vez Vamos ¡Gracias!